Ya Se está cargando Que asco Pero ya sale No Ay sale ya Ay se ven dos tías Rendo Y la otra verdad Pero le está chupando Le está chupando la teta No es ese A lo mejor empieza así Y de repente Y toda Igual se saca una Una mierda de la manga Ay ya están No te acerques tanto a la pantalla Pero este no es el reo Oh está cagando Oh No Es diarrea pura Que asco Que asco Que asco No te pares ahí Margen No te lo bebas Las dos Están chupando Que asco No te pares La torcilla La torcilla No te pares Se puede La torcilla Se parte ¡Aaah! 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 ¡Qué huele! ¡Aaah! ¡Pero enseñe la boca! ¡Pero! ¿Qué están haciendo? ¡Aaah! ¡Se están dando un muerde! ¡Aaah! ¡Se están dando un muerde! ¡Con la mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ha! ¡Uy! ¡El 65%! ¡Aaah! ¡No te pares! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Aaah! ¡Elisa! ¡No te tienes que ver! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está murreando! ¡Con la mierda! ¡Aaah! ¡Pota encima! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡No me extraña que potes! ¡Aaah! 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 Cágate encima de ella ya, no hace falta eso. No te hagas tanto cargar, hijo. Toma, toma. ¡Ah! ¡Le ha potao! ¡Qué asco! ¡Qué le ha potao! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco!